¡Hola a todos y bienvenidos! El día de hoy... En una ciudad desconocida, Bob y Charlotte luchan con el hastío y la insatisfacción en sus vidas. Sin embargo, en medio de esa soledad que sienten, el destino los une transformando sus encuentros en una conexión profunda y sus silencios en una comprensión que las palabras no pueden expresar. Acompáñame en este análisis y profundicemos en la complejidad de las emociones. Charlotte es una joven que acompaña a su esposo en un viaje de trabajo mientras intenta entender quién es en realidad. Bob Harris, por su parte, es un actor en decadencia que acepta un contrato para filmar un comercial. Pero su vida profesional, aunque aparentemente exitosa, ya no le ofrece el mismo sentido de propósito. A menudo se siente desconectado de su entorno y de las personas que lo rodean, incluyendo su propia familia. La falta de conexiones auténticas y significativas nos hace sentir aislados o poco valorados. Bob se siente abrumado por el bullicio y la barrera del idioma en Tokio. Un cartel con su imagen promocionando el whisky le recuerda por qué está allí. Se frota los ojos, observa las luces, pero nada cambia su estado de ánimo. La ciudad desconocida actúa como un telón de fondo perfecto para la introspección y el descubrimiento personal, contrastando con su ánimo apagado y su profundo sentido de desconexión. Al llegar al hotel, sonríe tras la breve recepción, pero su ánimo se apaga cuando recibe un fax de su esposa, quien en lugar de enviarle un mensaje de amor, opta por reclamarle que se ha olvidado del cumpleaños de su hijo. Las paredes de su habitación parecen encerrarlo en una prisión invisible a pesar de su lujo, y reflejan el vacío existencial que Bob experimenta en su vida, así como la culpa por no estar con su familia. Charlotte, por otro lado, es una joven recién casada que se enfrenta a la realidad de que su matrimonio no es lo que esperaba. Siente una profunda insatisfacción y soledad a pesar de estar acompañada y pasa las noches despierta llenándose de ideas y preguntas. Este estado de vigilia representa su búsqueda constante de significado y dirección en un entorno que parece no comprenderla. En medio de este escenario desconocido y confuso, Bob y Charlotte se encuentran por casualidad en el elevador del hotel. Absorto en sus pensamientos, Bob levanta la mirada y ella le sonríe, dándole un respiro en medio de su aislamiento y desorientación. Las barreras del idioma y la cultura que Bob enfrenta en Tokio dificultan su capacidad para comunicarse y entender plenamente su entorno. Mientras hace las tomas para el comercial, las largas explicaciones del director a ratos violentas o llenas de hastío son reducidas a breves traducciones, lo cual deja a Bob completamente desconcertado y ávido por saber lo que realmente intentan decirle. El verdadero significado de las palabras se pierde en la traducción. La traducción implica una interpretación y cada interpretación es subjetiva y limitada por el conocimiento, la experiencia y la realidad de cada persona. De modo que a pesar de estar rodeado de muchas personas, Bob se siente aislado y desconectado. La película es una metáfora que nos invita a preguntarnos si podemos alguna vez comunicarnos y entender completamente a las personas que nos rodean. La comunicación perfecta puede ser imposible, pero eso no significa que no debamos intentarlo. Abrirnos a los demás, hacer nuestro mejor esfuerzo para escuchar y relacionarnos a pesar de nuestras diferencias aún puede fomentar preciosos momentos de conexión. Y en un mundo que a menudo nos deja sintiéndonos aislados, esos momentos pueden ser todo en la vida de alguien. El tiempo que Charlotte pasa con John la hace reflexionar sobre lo poco que lo conoce. Y es que nunca terminas de conocer a las personas a pesar de los años que lleven juntos. A lo largo de la película se ve a Charlotte deambulando por la ciudad en busca de respuestas, como si no supiera qué hacer con su vida. ¿Por qué a veces nos sentimos solos y alienados a pesar de estar rodeados de otros? La película sugiere que es porque carecen de verdaderos vínculos humanos empáticos. Nadie a su alrededor realmente ve o entiende lo que está pasando por la cabeza de los protagonistas. Y es que detrás de una sonrisa se esconde un universo de emociones. Por su parte, Bob, quien ya lleva casado muchos años, se enfrenta a la misma sensación que Charlotte. A pesar de la distancia, su esposa, en lugar de llamarlo para decirle que lo extraña, lo sigue llamando para hablar de problemas absurdos, como qué color de alfombra quiere para su oficina o de que sus hijos no la obedecen, sin darse cuenta de la crisis personal por la que Bob atraviesa. Las verdaderas intenciones y sentimientos a menudo se malinterpretan o no se expresan completamente, dejando a los individuos aislados y buscando un sentido más profundo y auténtico de conexión. La lucha del individuo por encontrar significado y propósito en un universo inherentemente absurdo y sin sentido puede manifestarse de diferentes maneras, a través de la búsqueda de conocimiento, la exploración de creencias espirituales o filosóficas o el establecimiento de metas personales y profesionales. Esta lucha implica enfrentarse a la realidad de la existencia humana y encontrar formas de trascender. Bob y Charlotte tienen una conversación íntima en donde ambos revelan sus verdades más profundas, sus luchas internas y sus sentimientos. Bob expone la sensación de fracaso en su vida, la insatisfacción laboral, así como la distancia entre él y su esposa. Charlotte, por otro lado, confiesa su inseguridad de no saber qué hacer con su vida y si está haciendo lo correcto. Ambos han formado un vínculo que va más allá de la simple amistad. Es una conexión profunda y empática basada en sus experiencias compartidas y su búsqueda de sentido. Formar conexiones reales y empáticas simboliza un alivio al aislamiento existencial. Esta soledad proviene de sentir que nadie te entiende realmente y que tu vida carece de conexión genuina y significado. El filósofo Martin Buber habló de este aislamiento profundo en su libro Yo y Tú. Buber argumenta que la sociedad moderna se caracteriza por relaciones yo-ello, donde tratamos a los demás como objetos a ser usados en lugar de como seres plenamente realizados. Esto nos deja sintiéndonos profundamente solos, anhelando la conexión yo-tú, que afirma nuestra humanidad. ¿Pero qué se necesita para formar un vínculo auténtico con otra persona? Algo tan simple y a la vez tan complejo como la disposición de mirar más allá de las apariencias y conectarse con la humanidad compartida que reside en cada individuo. En el caso de Bob y Charlotte, su conexión se basa en la capacidad de abrirse y compartir sus pensamientos, esperanzas y temores sin reservas, algo que difícilmente se logra en una relación. Pero a medida que continúan interactuando, su vínculo se profundiza ofreciéndoles consuelo y entendimiento en medio de su desorientación y soledad. Sentirse conectado es en esencia la sensación de ser visto, escuchado y comprendido por otro ser humano. Es la capacidad de ser uno mismo sin máscaras, de compartir pensamientos y sentimientos íntimos con la certeza de que serás aceptado. Algo tan simple y a la vez tan complejo como la disposición de mirar más allá de las apariencias y conectarse con la humanidad compartida que reside en cada individuo, haciendo que compartan un viaje de autoconocimiento y crecimiento personal. La relación entre Bob y Charlotte trasciende las convenciones típicas del romanticismo. Es una conexión espiritual profunda basada en la comprensión, la empatía y la solidaridad que va más allá de la atracción física o del deseo romántico, demostrando que el amor puede existir de muchas formas. Un golpe de realidad llega para ambos cuando Bob debe marcharse. Ambos deberán continuar con sus vidas, sin embargo, la conexión que tuvieron en los días que pasaron juntos trascenderá el tiempo y la distancia. Su relación, aunque breve, ha dejado una huella duradera en sus corazones, recordándonos que incluso en los momentos más oscuros de nuestras vidas se puede encontrar comprensión y apoyo en el lugar menos esperado. Aunque nunca podamos superar completamente nuestra soledad existencial, los lazos humanos auténticos pueden proporcionar una medida de consuelo y significado. Nos recuerdan que no estamos solos en nuestra soledad y que podemos encontrarnos a nosotros mismos al conectar con otros. ¿Y es que acaso no hemos estado todos ahí, luchando por descubrir nuestro propósito, lo que hará que nuestra existencia tenga valor en un mundo que a menudo parece carecer de él? Gracias por acompañarme. Nos vemos en otro video. Hasta la próxima. Bye, bye.